¡Hola Artenautas! En esta ocasión vamos a ver cómo hacer el color naranja. Dentro del espectro de los naranjas existen bastantes variedades de tono. Los hay tirando más hacia el amarillento y los hay tirando más hacia el rojizo. Y además tenemos los naranjas quebrados, que son aquellos que tienden hacia el marrón. Lo primero que tenemos que aprender es que para crear tonos en el espectro de lo naranja necesitamos fundamentalmente utilizar amarillo y magenta, que son los dos tonos primarios que nos van a permitir conseguir la base del naranja. ¡Ojo! El magenta no es un rojo. El magenta tiende más hacia lo carmín, hacia lo rosado. El rojo en realidad es una mezcla de magenta con un poquito de amarillo. Dicho esto, vamos a ver los tonos que vamos a utilizar de pintura. Nuestro amarillo es un amarillo limón. No es muy anaranjado ni tampoco es muy claro. El magenta ya hemos explicado que tiende hacia lo carmín. Es un poco más rosado que un rojo. El azul cian, que es el primario que utilizaremos, es un azul neutro, ni tirando hacia lo morado ni tirando hacia lo verdoso. Y además utilizaremos un poquito de blanco para nuestras mezclas y conseguir algunos tonos pastel. De esta forma vamos a lograr un gran abanico dentro del espectro de los naranjas. Empezamos con una mezcla de amarillo y de magenta. El magenta tiene más poder de tinción que el amarillo, así que para crear un naranja neutro necesitamos mucha más cantidad de amarillo que de magenta. Si quisiéramos aclarar este naranja, deberíamos de añadirle una gran cantidad de amarillo. Como hemos dicho, el amarillo cubre menos, así que para que esa diferencia se note, deberemos de agregar bastante. Para hacerlo más oscuro, sin embargo, nos bastará con un poquito de magenta. Y si queremos oscurecerlo aún más, simplemente con agregar un poquito más de magenta ya estaremos acercándonos casi casi hacia los tonos rojos. Estos serían los naranjas luminosos, más claros y más oscuros en función de cuánta cantidad de amarillo o magenta usemos. Pero si quisiéramos crear tonos anaranjados más tendentes a lo pastel, añadiríamos una pequeña cantidad de blanco. Esto hará que sobre todo los tonos que son naranjas más tendentes hacia lo rojizo se vuelvan asalmonados. Sin embargo, los tonos que tengan bastante cantidad de amarillo serán muchísimo más luminosos. Dependiendo de la cantidad de blanco que agreguemos, conseguiremos tonos más pasteles o tonos un poquito menos pastel. Hay que recordar que no siempre la manera de aclarar un naranja para que siga siendo naranja es utilizar blanco, sino al revés. Utilizaremos amarillo preferentemente si lo que queremos es aclararlo. Y por otro lado tenemos los naranjas quebrados. Para quebrar un color utilizamos el que tenemos justo enfrente en la rueda de color. En el caso del naranja utilizaremos el azul primario. Con una mínima cantidad de azul, que es el color complementario, vamos a conseguir quebrar un naranja, es decir, hacerlo un poquito más amarronado. Los colores quebrados son los que más utilizamos en pintura. Pero recordad, es muy importante no excedernos en la cantidad de ese tono complementario que vamos a utilizar, que en este caso, como hemos dicho, era el azul. Como veis vamos consiguiendo un naranja un poco más parduzco, más oscuro y a su vez menos vibrante en su color. Si nos pasamos con la cantidad de azul que utilizamos, empezaremos a perder ese tono naranja para irnos a algo demasiado marrón. Y tampoco es lo que queremos conseguir. En ese caso volveremos a añadir un poquito más de amarillo y de magenta y ya estaremos aclarando nuestro naranja quebrado. Y ya habéis visto Artenautas, lo sencillo que es conseguir una gran variedad de tonos anaranjados. Os recomendamos leer nuestro artículo en el que extendemos conceptos acerca de lo interesante que puede llegar a ser este color.